de todos los que me despeñaban solo por vuestra de todas las cintatrices que vengan con sus mentiras porque no llegó la presa de todo lo que fue de mi herida hasta que no vean de todos los sabores que a ti te fumen y de todos los que me sellan el viento que todo me olvida hasta que no vean ya me metieron en el nacido de tu sol ya me metieron en el nacido de tu sol ya me metieron en el sol y espero nunca me intercambiar con la mentira me jure, ya me jure ya me metieron en el nacido de tu sol porque no llegó la presa de todo lo que siempre te querías ya me jure ya me jure, ya me jure, ya me jure ¡Suscríbete al canal!